... ... ... ... Acá tenemos a... ¿A quién? Sí, a Dualde. A Dualde. Bueno, estamos yendo para la Embajada Argentina. Viene esta diferencia. Pantano nuevo. Campera nuevo. y una botella de vino espumante que estemos llevando bueno vamos a tomar la estación el metro hasta una estación en la cual tomaremos un taxi nos vemos rumbo a la embasi bueno, acá estamos en la embajada se me perdió el lente así que no sé ni lo que estoy filmando ahora le voy a preguntar porque estoy esperando el ministro un mensaje del embajador Morelli y la señora que nos desean a todos que tengamos una linda fiesta acá en la embajada y también me pidieron a través de Navia que les transmitiera a todos y a sus familias que tengamos un feliz año nuevo 2004 yo le quiero pedir especialmente al señor coronel Rey Prallones que ha sido el organizador de esta velada con el apoyo de su encantadora señora y familia y otros colaboradores que les dirige unas palabras y que él tenga el privilegio de hacer un brindis por el fin de año y por el nuevo año muchas gracias no, gracias por el nuevo aplauso bueno, en este minuto y medio simplemente quiero hacer extensiva hasta agradecimiento felicitación como quieran ustedes tomarlo a todos ustedes como lo dije al principio porque esto se ha hecho con la colaboración de todos las señoras que han hecho las comidas la música quienes han preparado el salón mi auxiliar y su señora pero también quiero hacer extensivo este deseo de un nuevo año en felicidad un nuevo año con toda la aventura que es personal que todos ustedes se merecen y sus familias para que nos encuentren unidos en paz y hacerlo extensivo también a aquellos que están aquí representando a España representando a Bolivia representando a Turquía así que y a todos nuestros amigos que circunstancialmente se han acercado esta noche señor Roberto que nos está acompañando circunstancialmente esta noche también le hicimos mención por esa paz que todos nos merecemos por esa felicidad que todos nos merecemos y que esto sea una noche de felicidad y de de fiesta para todos nosotros que estamos tan lejos de nuestros seres queridos y de nuestra patria por todos nosotros por nuestra aventura personal por nuestra salud por nuestras familias y por todos los que no están en este momento acá acompañándonos que también seguramente se acordarán de nosotros muchas gracias por acompañarnos y en nombre de la Embajada de la República Argentina gracias por estar aquí presentes salud 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 muy bien muy bien con nuestros amigos españoles estamos en la cuenta por el Diyoke que está ahí en la cabina un momento cuarto cinco seis siete cuatro nueve diez nueve ¡Para la arena! ¡Para la arena! ¡Para la arena! ¡Se me cayó en el taxi! ¡Para la arena! 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 No se puede tomar nada. 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 No se puede tomar nada.